Las ganas de salir adelante y de triunfar Ay, mi hijencita Ojalá me hagas el milagro con el chavo de la iglesia El príncipe de mis sueños Llegan a las tardes de nuestra tele Con María, la del barrio María, la del barrio Los riquillos tienen de todo ocio Pero nosotros, pues naranjas Esta gran producción cuenta la historia de una joven humilde Que luchará por salir adelante Y encontrar el verdadero amor María, la del barrio Espérela muy pronto En las tardes de nuestra tele